En que después de la tempestad viene la calma, pero en este caso vino la histeria y también la alegría de miles de fanáticos de Gloria Trevi, quienes vieron realizado su sueño, ver nuevamente parada en un escenario a la controvertida cantante, tras una larga espera de casi 10 años que culminó en un emotivo reencuentro musical que se dio en su natal Monterrey. Tantas cosas, hemos tenido que vivir juntos, encontrarnos en esta noche. Muchos creyeron que este sueño, que hoy es la realidad, era una locura. Como en los viejos tiempos, la intérprete se desgarró el alma y su voz para deleitar a los reunidos, apareciendo ante ellos portando antifaz y látigo en mano, tratando de recuperar en dos horas y media el tiempo perdido, saboreando una vez más la gloria de los aplausos de su fiel público. Estamos muy contentos de que Gloria haya regresado a los escenarios y de esta manera, o sea, genial. Pero esta ocasión fue diferente, ya que ahora su hijo Ángel Gabriel estuvo presente, parado frente al escenario, observando el primer show de su famosa mamá, desatando tremendo caos entre los medios de comunicación a su llegada al recinto. Lo primero que hice al llegar aquí fue entrar a su camerino, desearle lo mejor del mundo y darle una bendición de parte mía. Y su hijo también le dio la bendición, bien tierno. Y aunque minutos antes del espectáculo, el ambiente era de nerviosismo y tensión para el artista y su equipo de trabajo, ya que el lugar lucía vacío casi en su totalidad, tal como lo muestran estas imágenes, a medida que transcurrió el tiempo, la tranquilidad volvió a ellos, pues la gente comenzó a llegar a la arena, tarde pero seguro a su cita con la Trevi. Ella sabe perfectamente que su tierra no la deja morir. El pretexto fue ideal para que la familia Treviño Ruiz también estuviera reunida en este concierto, en donde la madre del artista cumplió su promesa, estar al lado de su hija, a pesar de los problemas legales que enfrenta actualmente ante las leyes mexicanas. El hecho de venir a presentarse otra vez a su público mantuvo a mi hija con fuerza. Pero la euforia continuó después del concierto, ya que los fanáticos de Gloria Trevi no dudaron en compartir sus opiniones ante nuestra cámara. Estuvo padrísimo, padrísimo, me encantó. Estuvo increíble, increíble, fue el mejor concierto de mi vida, la verdad. Se echó a Atalía y a Paulina, Gloria es la reina. Muy hermosa, muy hermosa. ¿Y dónde están las chicas del calendario? ¿Están? ¡Mira! Y vaya reacciones que desató este espectáculo.